Hola, buenos días a todos. Soy Cristina Borrallo, abogada y directora del Departamento Jurídico de Futur Legal. El hipotecante me ha pedido que esté hoy aquí con todos vosotros y vosotras para explicar de manera clara y de manera sucinta, intentaré ser todo lo breve posible sobre la ley de segunda oportunidad. Este va a ser un vídeo introductorio, luego haremos diferentes vídeos con píldoras para que entendáis los procedimientos en concreto en materia de segunda oportunidad y daremos toda la información posible, pero hoy vamos a hacer un vídeo que va a ser una mera introducción a la normativa que tenemos a día de hoy y que puede ser aplicable. En materia de segunda oportunidad, que ahora parece ser todo muy novedoso, es una normativa que ya desde el año 2013 se venía aplicando en España, lo que es cierto que han habido diferentes y posteriores modificaciones legales y todo ello ha concluido en una norma que se modifica finalmente el texto refundido de la ley concursal en noviembre de 2022. Esta es una norma que no viene dada por el legislador español, sino que viene impuesta por una directiva en materia de insolvencia del año 2017. Con esta norma que ahora sí que tenemos, tenemos en nuestro ordenamiento jurídico concursal una norma que verdaderamente dé solución a las personas que se ven con un endeudamiento grande, que no puedan soportar, que no pueden hacer frente a sus deudas, pues a día de hoy sí que ya contamos con un verdadero mecanismo posible para aplicar en estos supuestos. Esta normativa lo que prevé es, el objetivo final de la misma, lo que prevé es que la persona natural, ya sea empresaria o no empresaria, pueda haber exonerados, es decir, eliminados todos sus créditos, sus deudas con diferentes acreedores. Por lo tanto, si conseguimos cumplir todos los trámites que nos marca la norma y aportar toda la documentación oportuna, vamos a poder llegar a ese objetivo. En primer lugar, lo que vamos a identificar es ese tipo de deudor. Si estamos hablando de un deudor, como dice la norma, deudor de buena fe. Este primer requisito objetivo es esencial que se analice. Tenemos que ver si esa persona ha llegado a un endeudamiento de manera sobrevenida o ese endeudamiento ha sido agravado como consecuencia de su comportamiento a lo largo de los años. En general, todas las personas que nosotros atendemos al despacho nos vemos que efectivamente son deudores de buena fe, es decir, personas que han vivido, que han ido realizando diferentes contratos, negocios jurídicos a lo largo de su vida y que desgraciadamente por circunstancias sobrevenidas se ven que no pueden cumplir con esas obligaciones que han asumido. Pues bien, en primer lugar, lo que analizaremos es el concepto deudor de buena fe. En segundo lugar, lo que vamos a analizar es el endeudamiento. Las características de las deudas que tienen esas personas, el pasivo, el denominado pasivo dentro del procedimiento concursal. En general, lo vamos a distinguir en tres tipos de endeudamiento. Por un lado, tenemos el endeudamiento público, la deuda pública, con la hacienda, con la seguridad social, con las haciendas forales o locales. Ese va a ser un pasivo a analizar. Un segundo pasivo será el crédito privilegiado. Es un crédito que tiene un privilegio sobre un bien inmueble, generalmente es el famoso crédito hipotecario, el crédito privilegiado con la hipoteca. Y por otro lado, tenemos el gran paquete de deuda ordinaria. La ley, en resumen, estos tres supuestos de endeudamiento lo que nos dice es que la deuda pública se puede exonerar, pero con una limitación cuantitativa de hasta 10.000 euros. Por lo tanto, si la persona tiene más de 10.000 euros de deuda pública, pues solo va a poder ver exonerado hasta los primeros 10.000. En segundo lugar, el crédito privilegiado, desgraciadamente, no se contempla su exoneración dentro de la norma y, por lo tanto, la persona que tenga una hipoteca va a tener que seguir haciendo frente a la misma. Lo que sí que se prevé es la exoneración de todo el paquete de deuda ordinaria, es decir, prestamos al consumo, tarjetas o similares. Por otro lado, una vez hayamos analizado el pasivo, vamos a ver el activo de estas personas, es decir, qué bienes tienen disponibles, porque nos va a dar mucha información en relación al tipo de procedimiento que vamos a iniciar. La ley concursal, en materia de segunda oportunidad, establece dos mecanismos, dos posibilidades, dos vías para enfocar estos asuntos. Por un lado, tenemos el concurso sin masa, es decir, persona que llega al concurso sin tener nada, no tengo bienes inmuebles, no tengo bienes muebles, no dispongo de nada, no participo en sociedades mercantiles, no tengo nada. Bien, pues ese va a ser un concurso sin masa que va a ir por una tramitación rápida. Por otro lado, tenemos las personas, las familias que sí que tengan activo, pues ya sea la vivienda, ya sean otros bienes, ya sean también incluso bienes muebles. Pues en ese caso vamos a enfocar el concurso por la vía del concurso con masa activa. En ese caso veremos, porque si solo tiene uno la vivienda habitual, pues en ese caso lo podemos asimilar al anterior y darle también una cierta agilidad. El caso de los concursos sin masa son mucho más rápidos, son más ágiles, no hay masa activa que liquidar para pagar los acreedores y por lo tanto vamos a hacer un procedimiento, vamos a llevar a cabo un procedimiento acelerado. Los que sí que tengan concurso con masa activa, pues en este caso la prioridad absoluta siempre es el mantenimiento, la preservación de la vivienda habitual y por lo tanto lo enfocaremos seguramente a través de la vía del plan de pagos. Si conseguimos todo esto, ya os digo que hay un trabajo importante que hacer analítico previo a la interposición de la demanda en el juzgado de lo mercantil, hay que saber estudiarlo y hay que prepararlo todo muy bien para que todo vaya correctamente, conseguiremos un auto, un auto del juzgado de lo mercantil que va a dictar la conclusión del concurso por un lado y por otro lado la extensión de la exoneración del pasivo insatisfecho, el famoso EPI. ¿Qué implica este EPI? Pues el EPI lo que nos va a decir es que los créditos se extinguen, dejan de existir como tal, pasan a ser extinguidos y por lo tanto los acreedores ya no nos van a poder reclamar nada por ellos y por lo tanto esa persona que ha entablado ese procedimiento verá que sus deudas quedan eliminadas. Espero que os haya gustado este vídeo y a partir de aquí iremos haciendo diferentes vídeos explicativos mucho más concretos y abordaremos todas las cuestiones que también os podáis ir planteando y que estaré encantada de dar respuesta a todas ellas. Muchas gracias y espero veros pronto.